Lo demostró, sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer, pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Sí, sí, a ver si nos las mandan. Es un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar. Yo espero que esto no se repita. Esta es la nota. Pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es un procedimiento completamente legal, el presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México y nunca el Poder Judicial en los últimos tiempos en la historia moderna ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. no era lo que sucedía, no habíaàngmin. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde... Gracias por ver el video.